Así es como están en English College, comienzan sus clases ya de forma oficial. Una ceremonia especial de bienvenida del año escolar 2017. A mis espaldas los niños alumnados disfrutando de una inolvidable jornada de esparcimiento para darle el vamos con todo lo que será el año escolar 2017. Para tener las proyecciones de lo que será este año, también invitar a los padres apoderados a que inscriban, a que matriculen a sus hijos en este establecimiento educacional. Estamos con Marcelino Ilaja, sostenedor de English College, que nos va a contar más antecedentes. Primero, esta fiesta de bienvenida escolar, me imagino que la hacen todos los años. ¿Contento con el recibimiento de los niños, con la aceptación? Muchos padres apoderados. Sí, es una fiesta que se hace de bienvenida todos los años. Y aprovechar de darle un saludo a la comunidad, a los padres y apoderados de la comunidad escolar del English College, que cumple un año más, ¿no es cierto? Y lo importante aquí, dar una noticia de que es un año más que cumplimos en gratuidad. Y eso, hasta el momento, ¿no es cierto?, ha sido bien acogido por la comunidad y hemos funcionado bien, ¿no es cierto?, en esa modalidad. También, ¿no es cierto?, darle a la comunidad la noticia de que el colegio, desde el agosto del año pasado, fue reconocido, ¿no es cierto?, en este caso, con excelencia académica, ¿ya? Entonces, para eso, para un colegio como nosotros, y de San Antonio, es una gran noticia, porque ustedes han de saber de que hay colegios emblemáticos, ¿no es cierto?, que perdieron precisamente esa posición, ¿no es cierto?, de tener la calidad académica. Entonces, para nosotros como colegio, es una gran noticia. Teniendo en cuenta esta noticia importante, ¿cuál es la proyección que hacen de este año 2017, en cuanto a alumnados, en cuanto a lo que entregan como objetivo ustedes como English College? Sí, año a año hemos estado creciendo entre el 15 y el 20%, este año lo queremos hacer en un 25%, es una meta ambiciosa, pero yo creo que se va a lograr, porque los indicadores nos han ido mostrando que sí se ha podido, porque, bueno, lo que nos ha dado un hándicap también, ¿no es cierto?, bastante y como aliciente, es el tema de la calidad, ¿ya?, el reconocimiento del colegio que tiene excelencia académica, eso es importante para nosotros. Vemos que también acá participan apoderados, docentes, mismos alumnos, también usted como sostenedor, me imagino que esta actividad también fortalece también lo que es la comunidad de English College. Sí, porque aunque no buscamos, ¿no es cierto?, nosotros los logros en el CINSE, hemos tenido un buen CINSE, ¿ya?, pero más que nada se dedican, ¿no es cierto?, a compartir y a darle nuevos valores a los chicos, y eso es importante. Aquellos padres apoderados que están viendo esta nota, que ya conocían el English College y quieren ver la posibilidad de matricular a su hijo, ¿cuál es el mensaje? Yo los invito a que vengan y a que prueben, ¿ya?, porque, y bueno, y que vean también, ¿no es cierto?, la trayectoria, porque ya llevamos, aunque poco tiempo, llevamos ya una buena trayectoria. Jornada escolar completa, ¿hay matrículas que se puedan, hay becas, hay cupos para los estudiantes? Para el pre-kínder y kínder tenemos más círculas, primer año ya no ya, ¿ya?, segundo están quedando como dos cupos, ¿ya?, y tercero y cuarto, ahí hay cupos. ¿Hasta qué curso tenemos esos partidos en clase? Hasta el cuarto año básico. Me imagino que está conforme, tiene la expectativa bastante alta, teniendo en cuenta el 25% que usted dice que cree en incrementar este año. O sea, como proyección, sí, 25%. El mensaje entonces a los primeros padres apoderados que han sido parte también de Ingrid College, que han tenido su hijo acá y a los que quieran venir acá a matricular. Bueno, dar la gracia a los apoderados y al cuerpo docente de que ha sido también parte de este colegio años anteriores y que ya no están con nosotros y que se les da la gracia porque han construido enormemente estos logros. Esta actividad, me imagino que venía al año escolar, ¿cuál es el balance también que hace esta? Bueno, esta actividad en el colegio se hace todos los meses, ¿ya?, mes a mes. Lo que pasa es que en esta oportunidad, como estamos en el mes de marzo, se da la posibilidad nosotros de dar la bienvenida al año escolar. ¿Lunes a viernes las clases, jornada escolar completa para los padres que están viendo esta nota? Jornada escolar completa para el tercero y cuarto año básico, ya, y todas las otras jornadas es jornada normal. Entonces, imagino que es bastante alta la expectativa y el balance de esta actividad y lo que viene este año son bastante altas. Sí, y espero que el próximo marzo nos estemos también en el mismo, o sea, diciendo que estamos cumpliendo las metas. Muchas gracias, Marcelino. Gracias a ustedes. Ahí está Marcelino Hilaja, sostenedor del English College, en esta fiesta de bienvenida al año escolar. Vemos bastante diversión a los pequeños jugando con los juegos inflables, también con diferentes alimentos para ellos. Y obviamente el llamado a los apoderados a matricular a sus hijos en este establecimiento educacional ya es reconocido acá en la Ciudad Puerto, en el sector de hospital, un lugar de 100% recomendable, en el cual obviamente tendremos más conocimiento en las siguientes ediciones de Canal 2 Televisión de Cable Noticias. Con las imágenes de Hugo Espinoza, de lo que está ocurriendo en estos momentos, en esta bienvenida al año escolar en el colegio English College, culmina este informe para Cable Noticias. ¡Gracias!